Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bien, llegamos cuando estaban todas las personas allá, giraba la fila de la Julio Argentino Roca, bordeaba el Instituto Provincial de la Vivienda, cuando se enteraron que usted estaba aquí en la carpa, vinieron todos corriendo, se peleaban por un lugar, más de 300 personas, me decía recién el concejal Caballero, aproximadamente en menos de una hora aquí, intentando inscribirse ahora, buscando una solución. Sí, bueno, nuestra actividad es un reclamo administrativo, que también se va a volcar en un reclamo judicial, nuestra intención es poder darle una solución a estas familias que han concurrido a iniciar este reclamo administrativo, vamos a pedirle al administrador del IPB, al gobernador de la provincia, que escuche el reclamo del pueblo y que se permita la nueva inscripción sin límite de cupo. Nosotros queremos que sea una inscripción abierta, prolongada en el tiempo, que no necesariamente se circunscriba a una inscripción online, que también se permita la inscripción presencial y sobre todo las cosas que no tenga este límite de 1.600 o 2.000 personas como ha establecido el IPB, porque deja fuera a miles de familias, se frustran un montón de ilusiones, el sueño de tener la casa propia en cuestión de minutos desaparece y genera mucha bronca e indignación, sobre todo también porque se presta una especulación en cuanto a no saber qué realmente pasó en esa página de internet que desde el momento uno estuvo colapsada y después ya directamente con el cupo completo. Así que bueno, ese es nuestro reclamo, queremos ser un puente entre la gente y el gobierno de la provincia que nos escuchen, que vean que la gente necesita otra metodología de inscripción y bueno, estamos acá para poder solucionar este problema. Sí, ¿quiénes más la acompañan, doctora, en esta iniciativa? Bueno, la verdad que estamos todos, eso es muy bueno, vinieron los concejales de la ciudad, está el concejal Dani Caballero, Enzo Casadei, está el diputado Amarilla, el diputado Mono Montoya, Diego Herrera, Osvaldo Zárate, estamos todos en esta cruzada que entendemos que es en beneficio de la ciudadanía, esto no tiene ningún tipo de, no queremos ningún rédito político, simplemente queremos ayudar, acompañar y estar con la gente para que se solucione este problema. Sí, en esta búsqueda de transparencia que usted recién mencionaba, el IPB en tiempos anteriores hacía estas inscripciones presenciales y también los sorteos que las entregas las decidía el Instituto Provincial de la Vivienda a través de los asistentes sociales y a través de la necesidad también de cada ciudadano y se reunía los requisitos para acceder a una vivienda. Para transparentar eso, este sorteo, ante tantas quejas, el IPB puso esta modalidad de sorteo por Lotería Nacional a la cual ahora se podían inscribir solo 1.600 personas, que no entendemos por qué se limita ese cupo, de las cuales 400 serían beneficiadas. Pero a la vez tenemos la otra cara también, doctora, de la mirada de que hay funcionarios públicos, como concejales, que tienen casas que pertenecen al Instituto Provincial de la Vivienda y en muchos casos, casas que están una al lado de la otra o que los patios internos se juntan con las dos casas. Y bueno, ahí también nos pone en duda esa transparencia de sorteo, que qué casualidad ante un sorteo les coincida el número ya desde el punto de vista de que está mal de que un funcionario podría tener una casa del IPB. Sí, la verdad que desgraciadamente nosotros estamos acostumbrados a estas situaciones y naturalizamos estas situaciones que en realidad tendríamos que rechazarlas, no solamente nosotros los funcionarios públicos, sino toda la ciudadanía en general. Una persona que tiene un cargo político no podría acceder a una vivienda social del IPB porque justamente las viviendas están destinadas a un determinado grupo etario que no puede acceder a la casa propia porque básicamente los sueldos de nuestra provincia son tan bajos o hay escasez de empleo que no pueden concretar el sueño de tener un terreno y después construir la casa. Así que obviamente nosotros ya rechazamos esta metodología poco transparente y aparte poco ética y moral, de ser funcionario público y contar con dos viviendas, encima dos viviendas del IPB que podrían estar en manos de familias que lo necesitan realmente con niños, chicos, alguien alquiler hace tantos años o compartiendo la vivienda con otro grupo familiar porque no pueden acceder al deseo de la casa propia. Y Guillermina, fíjate la cantidad de gente que hay, eso te da cuenta de la necesidad y el déficit habitacional que tenemos hoy. Bueno, ahora estamos circuncrito en la ciudad de Formosa, pero en la ciudad y en toda la provincia de Formosa y el gobierno hace este tipo de inscripciones que realmente destruyen la ilusión de esta familia y ves la bronca generalizada por lo que ha sucedido. Sí, por ahí de repente no se resuelven las necesidades habitacionales más urgentes. Lo que pudimos ver en esta fila, hay mucha gente joven con niños en los brazos y teníamos recién el claro ejemplo, el testimonio de un papá que tiene un nene con autismo que está ahí también al costado de la carpa con toda la carpeta completa y como nos dicen, vive de changa, vive en un alquiler y con un niño al que le quieren dar una mejor calidad de vida y con el acceso a una casa propia. Esa gente realmente es la que se merece contar hoy con una vivienda social del IPB. La verdad que es desgarradora ver esa imagen, la estoy viendo en este momento. Y desgraciadamente el gobierno no escucha las necesidades del pueblo. Y nosotros simplemente vamos a reclamar para que se escuche esa necesidad y se permita el ingreso a todos a un sorteo de la vivienda. Y ojalá no sean 400 viviendas, porque la verdad que 400 viviendas es muy poco para la necesidad que hay en la ciudad. Y vemos cómo hay muchas viviendas que están abandonadas y que no tienen un uso específico. Y eso también a uno le duele, ¿no? Porque hay recursos gastados ahí que no van al destino necesario que son las familias. Bien, doctora. Para ir cerrando esta nota, entonces, todas las planillas que usted va a adquirir hoy aquí en esta carpa con todos los datos personales de los posibles aspirantes, ¿cómo va a continuar? ¿Cómo sería esto? ¿Cuáles serían las respuestas más adelante? Nosotros estas planillas las vamos a presentar al IPB haciendo el reclamo preciso de que se habilite una nueva inscripción, que se incorpore a las personas que se han acercado y que se incorpore a las personas que no se han acercado pero que de repente quieren inscribirse, también al gobernador de la provincia y, por supuesto, estas mismas planillas también y en caso de que la gente así lo quiera, van a ir a la justicia. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta nota. Gracias.